Aunque tenga 18 y muchos ya quieren a lo mejor vivir como grandes, pero ellas son chavitas. Nosotros no les hacemos caso, porque pues al final cosas, algo súper íntimo. Ya, ahora es muy fácil salir a un otro, salir al otro, no darle seriedad. Toda la gente tiene que opinar y tiene sus opiniones. Mia Rubín, la hija de Andréa Legarreta y Eric Rubín, se ha unido a la lista de celebridades que literalmente huyeron del frío en México. Y se fueron a uno de los lugares más paradisiacos. Obviamente lo hizo al lado de su actual pareja, Terry Cotón. A través de sus redes sociales, la pareja ha compartido varias fotografías de sus vacaciones en el sol, mostrándose más enamorados que nunca. Mientras se relatan a bordo de un lujoso yate, la cantante de tan solo 18 años de edad, sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías. En donde la podemos ver disfrutando del cálido clima, aunque sí mantuvieron en secreto el lugar exacto a donde se fueron a vacacionar. La relación de Mia Rubín con el joven torero, Tariq Othon, se hizo pública en mayo pasado, cuando él le propuso que fuesen novios. Con una espectacular sorpresa incluyendo pirotecnia, la que parecía más bien una propuesta de matrimonio. A pesar de algunos señalamientos que ha recibido la profesión de Tariq, tanto Andréa Legarreta como Eric Rubín les han mostrado su total aprobación. Ellos saben qué clase de chavo es, que al final la que tiene que estar feliz y contenta confiando en él, es su hija Mia. Lo cierto es que muchas personas también han señalado que es demasiado rápido para que ellos dos anden viajando, como si ya fueran adultos casados. Pues recordemos que Mia tan solo tiene 18 años de edad, y ellos apenas tienen unas cuantas semanas o unos cuantos meses de haber sido novios. Aún así, Mia y Tariq continúan disfrutando de sus románticas vacaciones, compartiendo su amor y felicidad a través de redes sociales con sus seguidores. Andrea Legarreta se ha distinguido por ser una gran mamá desde el nacimiento de Mia y Nina. La conductora ha sabido desarrollarse profesionalmente sin descuidar la maternidad de sus hijas. Hace unos días, Andrea Legarreta fue cuestionada acerca del desarrollo de sus hijas en el medio artístico, y ella se dijo súper mega orgullosa de ser testigo de sus primeras experiencias en el mundo de la farándula. Andrea se dijo súper orgullosa, mencionando que tristemente ahora parece que vivimos en un mundo donde todos aparentan ser perfectos. Al parecer, según Andrea Legarreta, el chiste es que ahora todos somos expertos en todos los temas. Cuando un reportero le preguntó a Andrea si ella está lista para dejar volar a sus hijas, ella respondió que no las puede dejar volar porque tienen 18 y 16 años respectivamente, que no sabe en qué sentido es dejarlas volar porque son sus hijas y siempre estará a su lado para lo que ellas necesiten. Finalmente, ella recalcó que pase lo que pase, siempre estará ahí para respaldar y apoyar a sus hijas. Parece que las generaciones de ahorita van muy avanzadas, los padres ya son más liberales. Recuerdo cuando en la primaria a duras penas nos dejaban irnos a dormir a casa de otra amiga y era ponerle mil y un peros, que si íbamos a la plaza, ¿quién iba? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes no van a estar? ¿Por qué van a estar? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Absolutamente te hacían un millón de preguntas y ahora vemos cómo Mia Rubin se puede ir con su novio, el cual lleva muy poquito de ser su pareja oficial y ellos ya se fueron de vacaciones a Orlando, Florida y ahora están en un lujosísimo yate pasándola increíble como si literalmente estuvieran de luna de miel. Muchas personas han señalado demasiado, no solamente a Mia por tomar estas decisiones de simplemente agarrar e irse con su novio, sino también a Andrea Legarreta y a Eric Rubin diciéndole, oye, o sea, está bien que sean papás modernos, que confíen en su hija y lo que quieran, pero así empiezan las historias de la Rosa de Guadalupe y terminan con embarazos adolescentes, que en este caso, a ver, Mia ya tiene 18 años de edad, ya tiene la mayoría de edad, al menos aquí en México, y prácticamente puede hacer lo que se le venga en ganas, pero las personas se han estado diciendo, oye, hay muchos jovencitos, muchas jovencitas que te siguen, que te admiran, eres figura pública, que estás viendo en ti, en un ejemplo a seguir, y tú te estás comportando de esa manera, ¿qué va a decir mi niña de 13 años? Mamá, también me voy a ir con mi novio a la playa porque Mia lo está haciendo. Y ahí es cuando, por supuesto, vienen un fin de señalamientos. Por supuesto, hubo personas que apoyaron a Mia diciéndole, te ves guapísima, te ves hermosa, están increíbles sus vacaciones, qué padre, qué cool, pero otras sí dijeron, óyeme, apenas llevan unas cuantas semanas, unos cuantos meses de ser novios, y ya andan de yate, parece que están de luna de miel, al rato ya van a, va a resultar que ya estás embarazada, que ya se van a casar, o algo que por supuesto decimos, cada quien su vida, cada quien sus rollos, pero definitivamente, si ella quiere estar en el mundo de la farándula y apenas va empezando, definitivamente debe de enfocarse en decir, ok, voy a entregarle mi vida entera a este hombre que prácticamente acabo de conocer, y pues ya estoy teniendo una relación muy de adultos, en vez de mi carrera, o si él me apoya y yo lo apoyo, pues adelante. También ha habido señalamientos por la profesión de Tariq, que pues ya lo sabemos, él es torero, muchas personas están en contra de la tauromaquia, otros simplemente dicen que es arte, que la apoyan, pero bueno, también le dicen a mía, aguas, porque si él no respeta a los animales en general, menos te va a respetar a ti mamacita, pero definitivamente ella está feliz, al menos esto es lo que podemos ver en las imágenes, esta fotografía de hecho la sube Tariq, aquí lo podemos ver en su cuenta oficial, y etiqueta de este lado a mía, donde sí, la verdad es que sí, se ve muy guapa en esa fotografía, en esta que también la pudimos ver, se ve muy bien, la verdad es que ya es una señorita totalmente, pero pues sí, las personas también le han estado diciendo a Eric Rubin, ahora sí la vas a pagar por completo, todas las que hiciste, las que no hiciste durante tu niñez, tu adolescencia, tu adultez y hasta la fecha, ahora sí viene a pagarse, y en este caso por dos, porque mía tiene a su hermana Nina de 16 años de edad, y ella pues también va a tener novio o novios o novias, no sabemos, y definitivamente la vida pues va avanzando, lo cierto es que Andrea Legarreta apoya demasiado a sus hijas, incluso ella en una entrevista mencionó, nosotros sabemos qué clase de chavo es, al final la que tiene que estar feliz y segura de con quién está, y qué clase de persona es con la que está, pues es mía, no puedo estar tampoco opinando de su vida, parece ser que si es una mamá de esas, de que Anzuki quieras hija, yo soy súper alegre, súper moderna, tú vete de vacaciones con tu novio, adelante, pasenla cool, protéjanse, cuídanse, pero al final de cuentas, como que sí tiene buena comunicación con sus hijas, en este caso muchos le dicen a Andrea Legarreta, aguas, ella dice yo tengo excelente comunicación con mis hijas, platico mucho de muchos temas con ellas, de intimidad, de amigos, de trabajo y demás, pero definitivamente como ellas ya son figuras públicas, no solamente son las hijas de, ellas ya también están haciendo su propia carrera, sí ha habido muchos señalamientos ya directamente hacia ellas, y más si ella ya es mayor de edad, ya con 18 años de edad, ahora sí las personas de plano no tienen filtros con sus comentarios en redes sociales, pero ustedes qué opinan, qué piensan de que Mia ya ande vuelta como chiva, en vacaciones, pasándose la increíble a solas con su novio con tan solo 18 años, qué creen que vaya a pasar con esta relación, creen que es muy pronto para que ella lo esté tomando tan en serio, o está bien, está todo oculto, tranquilo, todo chévere, platíqueme aquí abajo en los comentarios, tú qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye.